La formación del mundo está aquí en Telesur, líderes de las comisiones para la paz y reconciliación de Sudán del Sur abogaron para que se dé un cese al conflicto étnico en este país. La crisis política en la nación más joven del mundo comenzó el pasado julio cuando el mandatario Salvaquier destituyó al ex vicepresidente Riek Machar acusándolo de haber organizado un golpe de estado en su contra. Los integrantes de las organizaciones exhorcaron a las partes involucradas en el conflicto a buscar una salida pacífica y democrática afirmaron que las mismas etnias no tenían razones para luchar entre sí. La crisis se agudizó en diciembre pasado cuando militares, seguidores del ex vicepresidente Machar intentaron asaltar la sede del partido de gobierno, este movimiento popular para la liberación de Sudán. Los enfrentamientos entre las partes se han saldado con más de mil muertos y al menos 80 mil desplazados. No existe conflicto tribal, no hay conflicto entre los dinque y los nuer, que son dos etnias que de hecho han estado luchando juntas en Sudán del Sur y que nada puede hacer que luchen entre ellas y que se maten. Si hay problemas políticos deben resolverse pacíficamente a través de la democratización, de procesos, a través de la legalidad, como se hace en el mundo hoy en día.